Querida mamá, hurgarse la nariz es para principiantes Desde ahora, hurgarse los oídos es lo mejor ¡Squirt! ¡Cuidado con esa ardilla mutante! ¡Oye, Squirt! ¿Me escuchas? ¿Cómo me gusta el helado de pepinillo? ¡Squirt! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Squirt! ¡Está pasando de nuevo! ¡Indigestión fangosa! ¡Perdona vos, Maggie! ¡Cuidado, chiquillo! ¡Huye o te atrapará! ¡Déjate retorcerte y botar tinta! No está mal, hace falta algo de ketchup ¡Eso también sirve! ¿Dices que Squirt no puede escuchar? ¿Qué? Ajá, mira toda esa cera en su oído ¡Guante! ¡Guante! ¿Qué estás haciendo, Soye? ¡He visto esto antes! ¡Un caso de cera de oído tan grave! ¡Que le llenó los oídos y se filtró en el cerebro! ¡Oh, también vi un caso tan grave de mugre en los pies que podía ser su propia mantequilla de maní! ¡Oh, me encanta mi nueva batería! Lo mejor será que tome medidas extremas ¡No te preocupes! ¡Casi me gradué de la escuela nocturna quita cera de oídos! ¿Qué? ¿Aparato extractor de cera? ¿Aparato extractor de cera? Ahora tranquilízate y relaja el tímpano ¿Qué? ¡Déjate retorcerte y reírte! ¡Campistas, un poco de ayuda! ¡Livio! ¡Oigan! ¡Ya puedo escuchar! ¡Ya puedo! ¡Es muy perro! ¡Por supuesto! Las voces en mi cabeza solo eran los gritos desesperados de ayuda de mis amigos ¡Qué alivio! ¡Lake Bottom llamando Squirt! Nos ayudarás a deshacernos de esto, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¿Qué tan difícil podría ser deshacerse de una bola de cera gigante sacada de mi propio oído? ¡No! 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 ¡La bola de cera nos caerá encima! ¡Cuidado! ¡La bola de cera nos va a aplastar! ¡Corran! Bueno, creo que aquí está lo bastante lejos del campamento, así que no oleremos más esa cosa Vayámonos de aquí ¡Esperen! En serio dejaremos a la bola de cera aquí Dieron lo mucho que se esforzó para que no se deshaceran de ella, ¿no? Creo que mi audición se está yendo otra vez Yo... Soy yo, Squirt Bola de cera No puedes desecharme como basura, Squirt Soy parte de ti Tienes razón, hallaré la forma en que mis amigos te acepten, bola de cera Volverás conmigo Poco a poco, porque eres grande Ah, nada como recuperarse de una larga mañana de extracción de cera que con dos almuerzos especiales de Rosebot ¿Rosebot? ¡Hola! ¡Rosebot! No te ofendas, pero no te ves muy bien Digo, peor de lo usual Ah, sí Mejor volvemos por el almuerzo ¡A la hora de la cena! Sawyer, no quiero asustarte, pero creo que Rosebot se derrite ¿Sawyer? ¡Está pasando! ¡El derretimiento está ocurriendo! ¡Estamos en alerta 1 de derretimiento! ¡Hola, chicos! ¿Están jugando alerta de derretimiento otra vez, no? Oigan, me gustaría unirme, pero... He estado muy ocupado haciendo mis esculturas de cera ¡Claro! Sí, esculturas de cera ¿No les parecen realistas? Tienen un parecido increíble Como si los reales estuvieran atrapados entre toda esa porquería tóxica ¡Puedo hacer esto todo el día! Chicos, sé que querían que me deshiciera de la cera de oído, pero la encontré un oso perfecto ¡Saben, miren! Nuestro propio museo de figuras de cera Lake Bottom ¡Miren, chicos! ¡Son ustedes! ¿No los parecen llenos de vida? Hasta podría decirse que no necesito más a los de verdad Sí, bueno, es difícil apreciar el arte cuando el olor te hace querer vomitar A menos que sea vomitarte, ¿no? ¡Oh! Tengo otra Uñas apestosarte Encontré muchas tuyas en la funda de mi almohada Desventajas de dormir en la parte de abajo Aún así son todas tuyas Así que ve, Squirt ¡Enorgulléseme! ¡Por favor! ¡Squirt! ¿Cuál es el problema? ¿Estaba tratando de ser un buen amigo? ¡Si fueras un buen amigo, nunca me obligarías a abandonar mi cera! ¡Oh, de acuerdo! ¿Sabes qué? Tal vez use esas uñas de pies y haga mi propia escultura, ¿eh? ¿Te gustaría eso, Squirt? Bueno, Squirt ¿Cómo te fue con las estatuas? ¿Tus amigos están listos para aceptar a la bola de cera de regreso a Lake Bottom? Yo intenté convencerlos, bola de cera Pero no logran ver la belleza en tu serumensidad ¿Por qué no se dan cuenta que tenemos que estar juntos? ¿Sabes, Squirt? Hay una forma en la que todos podemos estar juntos para siempre He buscado Squirt por todas partes y... ¡Manguí! ¿Qué opinas, Grinch? Muy literal, muy apestoso De cualquier forma, esto es mucho mejor que el serumen arte Esto es lo que has estado haciendo mientras yo buscaba a Squirt bajo cada roca y arbusto Shhh, Grinch Déjame esculpirte Tu cabello es del negro exacto de la mugre que encuentras bajo tus uñas No, vamos Al menos déjame cortarte un poco las cutículas Se me acaban muy rápido ¡Manguí! ¡Yo! ¡Oh, genial! ¡Qué lindo de su parte caer por aquí! ¡Baram, bam! ¡Ching! ¡Oh, ya no es lo mismo! Ahora, mis mejores amigos y mi querida bola de cera se unirán para convertirse en la más grande combinación de cera de oído ¡Así! Squirt, esto es demente Bola de cera, ¿esto es locura? Bola de cera dice que es completamente anormal ¡Ahí tienes! Bola de cera Dices cosas muy dulces Bien, Squirt se volvió loco Oigan, ¿acaso todos son escultores chiflados? Sí, chiflado como una escultura de isopo hecha con uñas Mira esto ¡Bola de cera! ¡No! ¡No el isopo! Tengo que decirles que a pesar de que estoy cubierto con cera derretida estoy impresionado porque los campistas liberaron sus habilidades artísticas Gracias ¿Qué te parece si te libero? No ¡Espera! Miren lo que le hicieron a la pobre bola de cera ¡Es la mitad de la bola de cera que solía ser! ¡No! He escuchado que la cera se regenera, pero esto es ridículo ¡Corran! ¡Sosten esto! ¡Es hora de esculpir con uñas! ¿En serio, McGee? ¿Cómo puedes esculpir con eso en este momento? Trabajo mejor cuando me inspira el miedo moja pantalones ¿Bien? ¿Están listos para ser parte de una bola de cera colectiva? ¡Claro, Squirt! ¿Por qué no? Mira, hasta te hice un regalo para darle la bienvenida a Bola de cera Lo llamo McGee y Squirt cuando Squirt no trata de derretir a McGee Tengo que trabajar en el título, pero ¿no es acaso algo único? ¡Sí, McGee! ¡Es una gran pieza! ¡Es único! ¿Entendiste? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo entendí muy bien! ¡Claro que sí! Yo también conozco chistes ¿No ven la genioidolidad de mi cera? Ah, sí, ahora me gustan las uñas de los dos ¡Squirt! ¡Cuidado! ¡Squirt! ¡Te salvaremos! ¡El rescate más asqueroso de la vida! ¡Squirt! ¿Estás bien, viejo amigo? ¿Qué? ¡Oh, vamos! No puedo pasar por todo esto otra vez ¡Hola! ¿Qué está haciendo esto aquí? ¡Oh, oh, oh! Así que ahí estaba Así que no fue la cera la que tomó control de tu cerebro Era este cepillo de baño empujando tu corteza Eso tiene sentido ¿Qué es corteza? ¡Brabón! ¡Ching! No, en serio No puedo recordar qué es ¡Brabón! 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 Gracias por ver el video.